...capturado a dos delincuentes que minutos antes habían robado más de 7.000 soles de una víncula en el distrito de Comas. Lamentablemente, uno de los cómplices ha logrado huir. Siendo la 1.40 de la mañana, se logra la captura de dos presuntos deltas... ...atrapados. El rápido accionar de la policía vuelve a frustrar los planes de la delincuencia. Esta vez fueron los polleros del norte, quienes habían interceptado un tráiler para trasladar pollos. Esto sucedió en las inmediaciones del puente de la Panamericana Norte con Universitaria, en Comas. Los sujetos no solo llevaban consigo el tráiler que estaba valorizado en 100.000 dólares. También secuestraron al chofer que iba manejando el vehículo de carga pesada. En la sede de la dirobe norte y el escuadrón de emergencia, el coronel Velázquez dio los detalles de la intervención. Un vehículo tráiler camión que transportaba aproximadamente 300 jabas de pollo ha sido interceptado... ...y el conductor de este vehículo fue bajado violentamente del camión y fue introducido en una van. En ese momento, dos de los delincuentes que iban en esta van suben a bordo del camión tráiler que transportaba estos pollos... ...y emprenden la fuga, seguidos por un auto marca KIA de color plomo, donde iban otros dos delincuentes más. Los detenidos fueron derivados hasta la sede policial para ser interrogados. Como era de esperarse, lo negaron todo. ¿Tú ven ahí? 61, 59 y todos esos 53. ¿Tú datos completos? Miguel Juárez Castillo. ¿Cuál es el motivo que te han intervenido? Por no parar el auto, todo el pasajero. Entonces todo el pasajero en el minivan blanco. ¿Conducido por él? ¿No lo conoces al conductor? No, no, él tomó un carrera. Primera vez que me he ido con él. Ya, ya te había indicado entonces. No, perfecto. Pero me estás diciendo ahorita que sí te ha dicho. Ya te había avisado, o sea, ya tú es consciente que estabas haciendo eso. No, ya me he avisado nada. ¿Pero estás arrepentido o no estás arrepentido? No, ya estoy arrepentido. Ah, ya ves. Entonces, ¿tienes antecedentes tú? No. ¿Por qué motivo? El robo. ¿Por robo? ¿En qué año? No sé, estuve recluido. ¿En un penal? ¿Cuánto tiempo? Seis años. ¿Cómo? Seis años. ¿Seis años? ¿Tú no sabías que se iban a dedicar a un robo? No, no sabía. Solamente sabía que tenía que manejar y no había ningún secuestrado, como dicen ustedes. ¿Pero sabías que el camión estaba robado? ¿O que la mercadería era ilegal? ¿Sabías que...? Prácticamente no sabía que era robado, porque me estaban pagando. ¿Cuánto te estaban pagando? Me estaban pagando 500 soles solamente por manejar, pero después me dijeron 3.500. Los cuatro detenidos, identificados como Eduardo Cartiel Peña Castillo, de 28 años, José Antonio Bravo Hoyos, de 38, Jordi Champi Palomino, de 28, y Wilfredo Anthony Montalvo Malqui, de 25. Los cuatro presentan antecedentes por haber estado recluidos en un centro penitenciario o por haber cometidos ilícitos de similar índole. Ahora, los implicados han sido derivados hasta la de Pinky de Comas, en donde se continuarán con las diligencias.